Hola, hola, Dios los bendiga grandemente, qué bueno que están aquí conmigo en este su canal. Doy gracias a Dios por su vida y porque me da la oportunidad de llevarles otro video. Quiero mandarle un saludo a Soco Salinas, Adela Eclisterio de Ciudad de México, Lidia Escamilla del Salvador, Ana Carrasquel de Venezuela, de Argentina, a Sandra de San Juan, Marina Lázaro, Aida Núñez, María Carmen Sandoval, Luz Helena Montoya Giraldo, Dora Morales de Medellín e Irma Contreras. Un besito a todos ustedes y gracias por estar aquí conmigo. Vean nada más qué belleza de flor. Les va a encantar, está súper fácil, es con este listón de organza satinado matizado. Yo la tengo aquí con la hoja gala que al final del video les pongo el cuadrito con el link para que ustedes le den clic y vayan directamente a realizarlo. Les va a encantar, la tengo aquí con una perlita y la tengo para mostrarla. La puse en esta tela que es metálica, es bondeada. Y pues vamos a comenzar, te va a encantar. Vamos a cortar seis piezas. Seis piezas de 15 centímetros de largo por cuatro de ancho. Son seis piezas. Sellamos las orillas de nuestras piezas y vamos a doblar a la mitad. Vamos a marcar un poquito o con la uña nada más lo podemos hacer. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo voy a dejar el lado amarillo hacia la parte de fuera porque vamos a hacer de un color y de otro cada pétalo. Ya que lo tenemos de esta manera vamos a doblar nuestro listón hacia la mitad. Este triángulo nos va a quedar de esta forma. Y vamos a subir esta parte del listón y al mismo tiempo vamos a subir la otra parte y nos va a quedar de esta manera. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a sellarla así de esta forma. Vamos a voltear y en esta parte ahora sí que lo que quedó del doblez va a ir por la parte de atrás y vamos a doblarla hacia la parte de enfrente. Nos va a quedar así. Ya que la tenemos de esta forma vamos a hacer de la parte de enfrente vamos a doblar hacia atrás y nos va a quedar de esta manera. Ponemos un alfiler y así vamos a hacer todas nuestras piezas. Nada más que ahora como empezamos con el lado amarillo en la parte de arriba el doblez ahora va a ser al revés porque este es matizado. Si es un solo color no importa todas van del mismo lado pero ahora nos vamos a vamos a hacer del lado contrario en lugar del amarillo que nos quede arriba nos va a quedar el color cedrón en la parte de arriba. aquí ya tenemos nuestras seis piezas ¿qué vamos a hacer? vamos a tomar nuestra aguja en nuestro hilo y vamos a empezar a hilvanar toda la parte de abajo siempre viendo que se cosan estas dos piezas. vamos a hilvanar sin cortar el hilo entonces este es del color amarillo hacia afuera ahora nos va a tocar del otro color y de igual manera vamos a hilvanarla toda la parte de abajo y sin cortar el hilo vamos a unir todas nuestras piezas ya tenemos todas nuestras piezas y vamos a plizar muy bien y vamos a unir el último pétalo con el primero así donde empezamos vamos a plizar muy muy bien y por la parte de atrás vamos a rematar vean que belleza y bueno vamos acomodando nuestros pétalos que quede de esta forma va a quedar como una especie de corazón vamos a acomodar nuestros pétalos así que quede hacia afuera esta parte y vean nada más que hermoso vamos a colocarlos donde ya tenemos nuestro bordado si ustedes quieren poner en ramadas para un juego de baño para bolsa para cojín para lo que ustedes deseen realizar de su trabajo lo pueden hacer en mi canal pueden encontrar variedad de puntadas de hojas de todo lo que ustedes gusten y bueno que vamos a hacer ya que tenemos nuestra flor que vamos a hacer vamos a acomodarla ya donde tenemos nuestras enramadas y aquí por la parte del centro la vamos a coser nada más que belleza estos pétalos se ven espectaculares bellísimos y con cualquier tipo de listón lo puedes realizar por favor regálame un like también te invito por favor a que veas mis videos para los que ya están trabajando lo de navidad yo tengo una lista de reproducción de navidad para que tú puedas empezar a realizar tus trabajos navideños y si te quieres suscribir abajito del video dale click dale click a la campanita y a todos para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que se van subiendo apoya al canal también te lo agradecería mucho abajito del video hay una tira de botones dale click al super corazón y así mismo tú puedes seguir apoyando muchas gracias Dios me los bendiga grandemente como siempre les recuerdo que se les quiere mucho todos nos vemos en una próxima mmm muah Gracias por ver el video.